Mediante actividades de prevención y disuasión, informados pertenecientes al Distrito de Policía de Cimitarra, bajo liderazgo del Comando Operativo de Seguridad Ciudadana, realizan campañas contra el homicidio puerta a puerta en la vereda de Aterrado del Corregimiento Puerto Olalla, sector que desafortunadamente ha sido afectada por ese flagelo. Seguimos comprometidos con la estrategia contra el homicidio y todas las lesiones que puedan conllevarlo. Nuestra invitación se hace extensiva a todos nuestros ciudadanos del sector que denuncien cualquier flagelo que pueda alterar el bienestar y la tranquilidad de nuestra comunidad. Seguimos reafirmando nuestro compromiso, realizando actividades de registro, control y acompañamiento a todos nuestros niños del sector. Comprometidos con erradicar los delitos de alto impacto en esta zona, los uniformados llegaron hasta la cancha de fútbol de la vereda, donde en una tarde llena de risas, alegrías y bajo compartir de un refrigerio, lograron acercarse a los niños y niñas y adolescentes juntos con sus familias. Se hace la coordinación de unos elementos a unos menores de edad, que en días anteriores, en las actividades de patrullaje a veredas, nos manifiestan que se encuentran necesitando prendas de vestir. Atendiendo sus peticiones, se coordina con el Comando de Distrito, quienes al siguiente día hacen llegar la donación. Con estas actividades seguimos reafirmando nuestro apoyo institucional a los menores de edad. Uniformados les exponen a la ciudadanía la importancia de anunciar oportunamente los hechos de violencia e intolerancia ante las autoridades, mostrándole que la única manera de erradicar este delito en su comunidad es trabajando de manera articulada con la Policía Nacional.